¡Hola! Muy buen día, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos una vez más. Bienvenidos a la cocina de Chapis y Hack. Un saludo a los chapicitos que siempre están ahí al pendiente de los vídeos. Un abrazo, un beso y también bienvenidos a los que se van suscribiendo. Hoy prepararemos algo chapi delicioso. ¿Qué es? Yo creo que alguna vez has probado las doraditas de harina. Son deliciosas, muy fáciles de hacer y las puedes hacer en tu casa. Vamos a ver qué necesitamos. Para hacer un montón de doraditas solamente necesitaremos 2 tazas de harina de trigo para todo uso, 10 cucharadas de azúcar, 2 yemas de huevo, la pura yema, 90 gramos de mantequilla sin sal, 5 mililitros de saborizante. Aquí tengo sabor nata. También puedes utilizar esencia de vainilla y 6 cucharadas de leche, lo que equivale a un cuarto de taza. Como vieron, con tan poquitos ingredientes podemos hacer un montón de doraditas, además que las podemos vender y sacar dinerito. Comenzaremos poniendo la leche en el azúcar. La leche tiene que estar tibia. Esto es para que el azúcar se vaya deshaciendo y en nuestra masita no queden grumos grandes de azúcar. Separamos las claras de las yemas y las claras las podemos guardar para un empanizado. En un tazón, tamizamos la harina, incorporaremos la mantequilla así fría o a temperatura ambiente y la vamos a ir deshaciendo. Hasta integrarla completamente quedará una especie de arena húmeda. Agregamos la esencia de nata, que se la recomiendo mucho, ya que le da un sabor muy rico a estas doraditas. El azúcar con la leche. Y las yemas de huevo. Vamos a mezclar. Por lo que se ve, sí necesitaremos más azúcar con leche. Entonces vamos añadiendo. Formaremos una masita que no se pegue en los dedos. Como vieron, solita se fue despegando. Vamos añadiendo toda la leche con azúcar, porque esto va a dar elasticidad a la masa. Enharinamos una superficie plana. Tomamos nuestra masa y amasaremos unos minutos. Para que la masita no se nos seque, la taparemos con plástico. La metemos adentro de una bolsita e iremos sacando algunas bolitas. E iremos estirando hasta dejar una tortilla súper delgadita. Lo más redonda posible. Realmente yo no soy muy buena para dejar tortillas redondas, pero haré el intento. De esos trucos yo les llamo los más fáciles. Cortamos, aunque así ya la puedes poner en el comal. Pero para darles una mejor vista. En un comal, preferentemente que sea de teflón, a fuego medio. Vamos poniendo las doraditas. Y en un ratito se hacen. Se dan cuenta de la transparencia y lo delgadita que está. Esto es para que queden doraditas. Esta ya va agarrando color. Cuando noten este color cafecito, quiere decir que ya están. Hay que estar cuidándolas. Y si tienen puntos blancos, pueden estar volteando. Pero estas ya están. Ahorita se sienten un poquito blanditas. Pero en cuanto se enfríen, van a ver lo crocantes que quedan. Como suenan? Escuchen. Pero qué chuladas de doraditas, miren. Ya terminamos con la mitad de la masa. Llevamos aproximadamente 25 piezas de doraditas. Creo que con esas ahorita ya son suficientes. La masa la podemos guardar en el refrigerador. Y de este lado ya nos acompaña un chocolate calientito para acompañar las doraditas. Ahora sí probaremos las doraditas a ver qué tal quedaron. Ya se enfriaron un poquito. Vamos a partirlas. ¡Ay! ¿Vieron? ¿Vieron cómo se parten? ¡Mmm! ¡Mmm! De lo más rico que se hace aquí en México. ¡Mmm! Si se dan cuenta, salen bastantes. Y las puedes acompañar con un rico chocolate. ¡Mmm! ¡Qué ricura! Vamos con la siguiente. Es que están muy ricas. Tienen una cantidad exacta de azúcar. Está muy bien. Apréndanse la receta y háganla. Hágansela a sus familias, a ustedes mismos. Yo me despido. Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado esta idea, esta receta. Un besote a todos. Un abrazo. ¡Chao, chao! Hacer sus doraditas. Hacer sus doraditas. ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.